Dame, vea, eso fue ella. Este verdecito siempre me ha gustado. Gustavo. ¿Qué está pasando? Nada. Acá no está pasando nada, ¿cierto, coronel Carrillo? No es eso, lo decides tú. Vos estás cometiendo un gran error, Carrillo. Nosotros estamos en mitad de una negociación con el gobierno. No tenés por qué estar acá haciendo esto. Tienes razón. Por eso es que no estoy aquí. Entonces, ¿qué putas quieres? No te hagas el pendejo. Entrégame a tu primo y te dejaré vivir. Listo. Entonces, matame, hijo de puta. Eso no lo voy a hacer yo. Pero sí te quiero presentar a algunas personas que les gustaría mucho hacerlo. Esa es la tía. Su hermana murió en una librería cuando ustedes explotaron una bomba en Bogotá. Tenía 17 años. Y este aquí... Este es Trujillo. Y ustedes le mataron al padre y al hermano por ser policías. Eso no tiene nada que ver conmigo. ¿No? ¿Sabes? El que apoya el mal es el mal. Pues míralo. Solo quiero que le veas el rostro a algunas de las tantas víctimas que han dejado en su camino. Dime. ¿Alguna vez has sentido la ira de una venganza justa? Entrégame a tu primo. O déjale que estos hombres a mano limpia te lo muestren. Hágale, pues. Tombos, hijueputas. Está bien. Esperemos a ver si piensas lo mismo. Despete 10 minutos. Hágale. ¡No! 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 Dígame dónde está su primo. Las cosas no tienen que terminar, ¿sí? Dígame dónde está su primo. ¡No! 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 ¡No!